Muy contento de poder estar acá en Cipolletti, viendo el énfasis que le ponen mucho emprendedor, mucha gente, mucha familia, a poder empezar a dar nacimiento a un proyecto, a la vida empresarial, a la vida comercial y hasta a veces a la vida industrial, digamos, y desde el crear una institución tan noble que tiene la provincia desde hace ya mucho tiempo, acompañando estos pasos iniciales creo que es para rescatar y realmente en momentos como los que nos ha tocado vivir, que salimos de una crisis y nos metemos en otra, realmente es para destacar. Y como lo decía recién cuando hablaba, da mucho ánimo escuchar a gente que trae un proyecto, que está tan entusiasmada con un proyecto, que por ahí a veces cuando uno se escucha o contextualiza la parte nacional o las cuestiones macroeconómicas nacionales la verdad que hay que aprender muchísimo de esa gente que tiene, el emprendedor que tiene adentro porque da mucho ánimo y contagia mucho ánimo. Yo me voy muy contento cuando tenemos entregas de este tipo de créditos y escucho en qué lo van a invertir, qué van a hacer, cuál es la idea y realmente es para destacar. Estos son certificados de manipulación de alimentos, también es un tema muy importante que conjuntamente con el Ministerio de Salud se capacita a las personas interesadas para que puedan tener una salida laboral que hoy en día está siendo casi inmediata, digamos, o uno habla de una industria o industria alimenticia o industria todo, es necesario esa capacitación de manipulación de alimentos. Entonces el CREAR también ha sido como coordinador o articulador entre los que necesitan esa capacitación, el Ministerio de Salud que ha puesto a los profesores o docentes para enseñar eso, así que siempre pensando en trabajo conjunto y público y privado.